¡Suscríbete! En mis redes sociales he estado subiendo unas fotos pues muy padres y es porque ya tengo a mi camarógrafo personal que obviamente se los voy a presentar y también quiero hacer este video porque es 2018 mi fotógrafo va a abrir un canal de YouTube y ahorita se los voy a presentar y pues obviamente pues quiero que sepan que hoy nada más vamos a hacer como grabar como me hacen las sesiones de fotos hoy queremos hacerlo como en estudio, fondos negros y blancos y vamos a hacer una segunda parte donde se maneja como los rústicos, o sea la ciudad y esas cosas y pues aparte se los presenta y bueno pues les presento a mi fotógrafo personal y pues ahora sí que él se presente, que él les cuente que vamos a hacer pues hoy vamos a hacer una sesión de fotos aquí con Óscar con fondos blancos ¿Eso ya le hiciste? Sí y tu cigarro electrónico ¿no? un poquito de humo y pues ya estarán apareciendo en la pantalla un pequeño videoclip y también las fotos ya editadas así, bien cool y bueno aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link al canal de Yaren para que vayan y se suscriban y sigan viendo todo su contenido y que obviamente vamos a estar trabajando en varios como les dije al principio vamos a tener dos sesiones, esta es la primera con fondos blancos y negros y después viene la rosica un poquito más de urbano ¿no? Exacto, entonces pues igual vayan y suscríbanse y si ustedes quieren que les haga alguna sesión de fotos pues pueden contactar con él en Instagram igual es como Yaren Sí igual yo lo tengo etiquetado en todas mis fotos que he subido que él me las ha tomado y si no pues obviamente pueden ir a buscarlo como Yaren Proxy también aquí abajo en la cajita de información les dejo su Instagram para que vayan y hablen con él ¡Gracias! 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 Y bueno chicos wey, ya terminamos la sesión Como pueden ver no me dice como cambios de ropa Nada más que la chamarra Usamos el cigarro electrónico Espero que todas las fotos que viven les hayan gustado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!